¡Hola a todos y bienvenidos a mi canal! Yo soy Didi y en este vídeo quiero enseñaros a recrear este maquillaje de fantasía. Es muy fácil hacerlo, se necesitan muy pocas cosas y utilizarlo tanto para carnaval o Halloween me parece una excelente idea. Así que si os gusta el resultado, no os mováis y seguid mirando. Para este tutorial empezaré con el rostro ya maquillado y lo siguiente que haré será aplicarme un primer para sombras. Esto hará que el maquillaje de ojos se aplique mejor y me dure muchísimo más de lo que duraría. Seguidamente aplicaré este marrón clarito como tono de transición, tanto en la cuenca del ojo como en el párpado inferior. Esto hará que las siguientes sombras que aplique sean mucho más fáciles de difuminar. Ahora aplicaré esta sombra negra donde anteriormente puse la sombra de transición. Así que la iremos aplicando poco a poco hasta llegar al tono deseado. Sobre todo tenemos que dejarlo con un acabado bastante marcado. ¡Gracias! Lo siguiente que haré será aplicar esta sombra roja de NYX en el párpado inferior siguiendo la sombra negra. También la aplicaremos por encima de la cuenca. Siguiendo de la misma manera la forma que hicimos con la sombra negra. Y por último la aplicaremos en el huequecito que dejamos en el párpado móvil, llegando hasta la mitad del ojo. Seguidamente retomaré la sombra negra y reforzaré aún más el color. En pantalla no se ve demasiado bien, pero escogí un blanco perla para el resto del párpado móvil que quedó sin maquillar. Ahora con un lápiz negro cremoso me maquillaré la línea de agua inferior y también la superior, aunque esto no llegué a grabarlo. Con esta sombra vainilla daré un toque de luz en el hueso de la ceja. Y ahora aplicaré este glitter de la marca Kiko en el párpado móvil donde anteriormente apliqué la sombra perlada. Como no, para este maquillaje necesito un buen delineado, aunque no lo alargaré demasiado. Y con el mismo delineador me dibujaré unos puntitos en el lagrimal del ojo. Ahora, con otro delineado en tono blanco añadiré más puntitos en el lagrimal del ojo. Con la anterior sombra negra y una brocha para delinear, sacaré rabitos por todo el ojo. Y ahora con glitter repasaré dichos rabitos para darles un toque de luz. Empezando con el ojo izquierdo, aplicaré primer para sombras. Y seguidamente utilizaré por todo el párpado, ya sea superior e inferior, este tono rojito claro de la marca Kiko. Para darle un toque más brillante, utilizaré este pigmento rojizo de NYX. Y lo aplicaré con el dedo, ya que así conseguiré una mejor pigmentación. Ahora delinearé este ojo, pero en lugar de negro, lo haré con blanco. Como no, para este maquillaje tan recargado, necesitaré unas buenas pestañas postizas. Ya sabéis cómo se hace. Aplicáis el pegamento, lo dejáis reposar dos minutos y ya estarán listas para ser aplicadas. Las dejo secar un par de minutos más y doy una capa de rímel tanto en la parte superior como en la inferior. Ahora lo único que tengo que hacer es recortar unos cuantos pétalos de rosa falsa y pegarlos con pegamento de pestañas postizas, ya que están hechos para aplicarse en la cara y luego no tendremos ningún problema de que nos den alergia. Aplicaré un poco de purpurina por el interior de la flor, intentando cubrir lo máximo posible el inicio de los pétalos. Y empezando con el rostro, aplicaré este marrón clarito de la paleta de NYX para marcarme los contornos. Es decir, por debajo de los pómulos, en la frente, en la nariz y por debajo de la mandíbula. Seguidamente utilizaré el mismo rojo que utilicé en el ojo izquierdo, pero esta vez de colorete. Ahora me aplicaré un poco de iluminador en crema, encima del pómulo, de la ceja, en la nariz y en el arco de cupido. Para sellar el iluminador en crema, utilizaré otro pero en polvo. Este es de la paleta de contouring de NYX. Y para acabar este maquillaje, utilizaré este labial de NYX en un tono rojo vino. Y chicos, este es el resultado. Espero que os haya gustado, que le deis a like si es así, y que os suscribáis para no perderos ninguno de mis siguientes vídeos. Os dejo todas mis redes sociales en la cajita de información por si me queréis seguir. Un abrazo enorme donde quiera que estéis, y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.